que bien se ve esa cinturita que por la discoteca baila, baila, baila revuelta con sus amiguitas 100% urbano el que mete mano todos los días a las 6 de la tarde por el 33 da un coñete U.S. no sea así que bien se ve esa cinturita que por la discoteca baila, baila, baila revuelta con sus amiguitas yo que me muero por tocarla mirada es una diosa por la vida sobre lo que te gusta se me ha pegado no acaba mi sí su lengua medicina oh vamos allá 100% urbano acaba de arrancar lo que prende a las 6 de la tarde lo que la gente ve y se vacila todos los días lo mejor de la música urbana a través del Super Canal 33 DR Super Canal Caribe para todos los U.S. y todo lo que está pasando por allá ¿cómo están ustedes mujeres? arrancando por aquí la genie una boca ¿cómo está usted genie? bien como siempre mataste una cebra una vaina ¿qué mataste? ¿qué está en contra de las muestras de los animales? tú siempre yo no como carne yo me das harto y diga usted ¿cómo está usted? jejeje estepani ¿cómo va a decir estepani? ¿estamos de rojo? sí me robaste la idea así es me llamaste dale, otra vez la veo, ¿no? ¿cómo te puedes decir? ¿cómo está viva? bien, pero sabes que estamos condenados nosotros también pero vamos a... viene la coreografía viene la coreografía va por Alana también Alana, ¿cómo estamos a mí? ¿tú también? gracias, adiós bien bueno, pues vamos allá entonces ya todo el mundo está bien está todo ready vamos a ver lo que lo tiene Sheida Burgos preparada para ti dale, play, play, play oye, Chencho todavía vas a seguir por la wincha esta a mí es usted la nena de mi historia esto es una doña y tú papi ya estás metiéndome presión vete, hermano termina eso, papá termina eso lleva una hora ahí y aquí yo no estoy teniendo un paso porque usted está haciendo de pana todo ya viste, hermano usted lleva tres horas aquí, hermano esto está nuevo jadeador nuevo tiene de todo permiso ¿me puedes ayudar? sí sí me dijo si son tardes ya no se ve el sol y que le hiciera un favor que llevarla a su casa a conseguir alcohol para conocernos mejor y se dio cuenta que ella tenía un plan una vida loca para ella eso es normal ella le ofreció fuego bien chalatán y así ofrecería estaré solo mirándome los ojos perdiéndonos para un rato así como sentados a los levantes a los minutos citando todo el asunto porque queremos estar juntos hasta que te empiezo a caminar y nada pase me llore hace que te espero se enamore me exhibe a tu bici como baila mis canciones cara bonita mirada como de casa leones mañana tu blusa también con majones tú te teñas muy lleno más de ilusiones loco voy probarte un punto aquí el amore lo más que me gusta cuando te seque el pelo cuando tú me expresas mami en tus años yo soy yo mirándome los ojos perdiéndonos para un rato así como sentados a los levantes a los minutos citando todo el asunto porque queremos estar juntos hasta que te empiezo a caminar nada pase me llore tu nombre voy a ser tu nombre ya te dije en donde pues tengo hambre sé que quiero hacerlo no se escuta en el cielo pero si te controles de tu cuerpo solo fue tu beso para perder la calma pero me pone en pie una bendita no llama tu cuerpo a lo leo se habla ay ay cuéntame en su cama sigo echándome fielo ya me empieza hacia tarde y yo todo mi su juego para no quitarle su timidez para así contemplar su desnudez mi mente besala y me escribo vacioso con las ganas me dejo y aunque no le quedaba ese guille me le peguí y le dije solos mirándonos los ojos partiéndonos por un rato así como son todos allá en la cuenta en solo minutos necesitando todo el asunto aunque queremos estar juntos de que te pasa nada y nada pase chichi maldi flambé es flambé chotón y dyes por más que ron la melodía de la calle outdated combinación inesperada resultados un ataque por final final record la unidad la cima de un beso en un brinco suicida su fuente de energía cautiva a mis sensores pues no hay quien la controle cuando hay incendia tiene dentro esa chispa que quema transistores y beber de un elixir que enciende sus vocores salga la disco a bailar una diva virtual chiquilla como se melea chequea como se melea chequea como se melea ha visto algo de robot en su tática le agustó la batería Recomendaciones que hacen a ustedes en 100% urbano, por ejemplo mis tenis siempre son de el bullet Vaya ahí, vaya enfoque, enfoque en sostén y Jordan, esa pinta que buscó Christopher y el comandante Dicen que está durísima, ahí, vea, vea, esto es Jordan, el sentido que está, esto se combina con la camiseta, vea Con la camiseta